Este año es remodelado y reciclado. Otros años han sido construcción de muebles, distintos títulos y distintas orientaciones. El taller es apasionante, el clima que se vive es genial, el profesor realmente es de lo más estimulante y yo estoy muy contenta, muy contenta con la Escuela de Formación Profesional y con lo que hago. ¿Tiene, le dedica mucho tiempo? Y nosotros vamos de lunes a jueves de una y media a cuatro y media. En realidad es un buen tiempo, lo que ocurre es que trabajar con la madera te lleva un tiempo tremendo, no podés en una hora armar y desarmar. Es muy lindo curso, se trabaja en forma intensiva, con varias horas por semana y bueno, le vamos encontrando la vuelta con alguna pequeña salida laboral, que es lo que por ahí nos hace falta. Acá, si nosotros nos ponemos a mirar, cada objeto tiene una historia que no tiene nada que ver a lo mejor con el resultado. Es una silla que encontramos en la calle o el baúl que era de la abuela. El curso es abierto a las necesidades que por ahí tiene cada uno, eso es lo lindo, eso es lo bueno, porque quiere decir que uno no, por ahí no gasta dinero en algo que no sea reutilizable. Es un curso de auxiliar de laboratorio con fines agrícolas. Este curso trata de ayudar a los chicos que quieran participar en un laboratorio, obviamente como dice la palabra, con fines agrícolas, para que sepan manejarse, cómo armar diluciones, familiarizarse con los elementos de laboratorios de vidrio, cómo prestar atención a las sustancias químicas que se pueden encontrar en esos laboratorios. Y el otro curso es manipulación de alimentos. Es un curso que a partir de este año, si me parece que es a partir de este año, ya es en forma obligatoria a toda aquella persona que manipula en alimentos. Bueno, es un curso que está también, se le da un certificado por el Ministerio de Salud de La Plata y creo que el instituto va al centro de formación, es uno de los que son aptos para dar este curso. Gracias. 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 Gracias.